Bueno, partida estándar y vamos allá. Vale, un equipo de tres. Vaya ratita llevo ya. A ver si esta vez pasemos algo. A ver si. Menos. A ver si. Venga despeja alguno. Dios. Bastada. Lo mejor que aquel estaba ahí detrás de portero. Venga. Venga. Es que no vaya a vos. Venga. 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 Como se hinchan, ¿eh? ¿Qué hicieron ahí? Venga Ahí te va, buena salvada Que bueno, yo soy otro Uy, me pegué el virulazo Vale, vamos Venga, podemos remontar Que sea fatal Venga Pues dentro del agua, ¿no? Uff, no El resto del equipo, ¿qué? Yo voy a ser ahí, tío Yo pensaba que había más equipo atrás, ¿eh? No sé, no sé, no Gol, cantada Viene directo a mí Más, vamos a ver, mira, no sé... No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si... la golla eh lo pegamos pa'lante uuuh venga, se lo hace el 3 venga, metan gol ahi uuh uuh, cortada cortada me di a compañero sin querer encima jaja no 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 uuuh 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 uuuuh uuuuh uuuh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me he salvado a la mierda A ver, gole Estoy hasta llorando Bueno El recuento es de De un gol y un tiro Bueno 6-1 no estamos eh